Enfocados inmobiliario y arrienda de apartamento en el conjunto residencial San Luis de Castilla, en el sector del Tintal, al occidente de Bogotá. El conjunto cuenta con parqueadero comunal, con portería, recepción, vigilancia privada, circuito cerrado de televisión, salón social, parque infantil y zonas verdes. El apartamento está ubicado en el sexto piso, el acceso es por escalera, no cuenta con ascensor. Tiene un área de 50 metros cuadrados y consta de sala comedor, cocina, zona de lavado, tres alcobas, dos baños y un altillo. Este es el área de la sala comedor. Tiene 2,58 metros de ancho por 5 metros y 16 centímetros de fondo. En la parte superior encontramos el altillo. Y aquí entrando por la puerta a mano izquierda encontramos la primera de las tres habitaciones. Esta es la más pequeña de todas. Tiene unas dimensiones de 2 metros con 21 centímetros de ancho por 3 metros con 10 centímetros de fondo. Esta habitación cuenta con una ventana que lo comunica al vacío interior y le proporciona ventilación e iluminación natural. Y en esta misma habitación está el acceso al altillo a través de esta escalera. El altillo está construido en madera y cuenta con ventilación e iluminación natural a través de la ventana de la habitación y de la sala comedor. Esta habitación cuenta con puerta corrediza, lo que optimiza el uso del espacio. Regresando al pasillo de entrada, encontramos a mano derecha el área de la cocina y la zona de lavada. La cocina es integral, cuenta con sus gavetas superiores e inferiores de almacenamiento. Tiene horno eléctrico, estufa gas, extractor de olores. Aquí encontramos la zona de lavado, este es el espacio para la lavadora y la nevera. Tiene 1 metro con 38 centímetros de ancho. El apartamento cuenta con calentadora a gas. Con lavadero. Todas las dependencias del apartamento están iluminadas. Cuentan con ventilación e iluminación natural. Este es el baño. El baño está enchapado. Cuenta con su ventana que le proporciona ventilación e iluminación natural. La batería sanitaria completa. El sanitario es ahorrador. Y aquí encontramos la segunda habitación. Esta habitación tiene 2 metros con 49 centímetros de ancho por 2 metros con 58 centímetros de fondo. También tiene una ventana que le proporciona iluminación y ventilación natural. La vista es interior, hacia el base interior del edificio. Regresando al hall, las habitaciones encontramos a mano izquierda la habitación principal. Esta habitación tiene 2 metros con 60 centímetros de ancho por 3 metros de fondo. Cuenta con closet. Con ventilación e iluminación natural. Esta habitación cuenta con baño privado. El baño también enchapado. Cuenta con cerna ahorradora de agua. Tiene también una ventana que le proporciona ventilación e iluminación natural. El conjunto se encuentra ubicado a 2 cuadras de la Biblioteca Altintal, a 5 minutos de la Universidad Uni Agustiniana y Home Center, y a 10 minutos de Corabastro. Cuenta con vías de acceso la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida de las Américas. Cuenta con transporte público del SITP y Transmilenio. Nosotros somos Enfocados Inmobiliaria. Nuestros teléfonos son 300-213-7052 y 319-696-6222. Con mucho gusto los atenderemos.